esta gente quiere ir a la clínica, porque ese es donde contratan no tiene el mismo nivel de atención eso es falso es verdad, allá están escondidos, allá a la vez que le llevan comida, le tiran como perro la comida eso es falso pero no, doctor, porque le piden a doctor usted eso es falso acá, yo pienso personalmente que la gente tiene miedo de hacer su trabajo pero sabe que, va a salir perdiendo la vida y eso, que de repente me toca a mí o me toca a cualquier compañero me toca a mí también estamos todos seguimos ríos nada hacemos, nada hacemos con hacer esto porque no va a mejorar la situación si no lo mantenemos a una distancia mantengámonos a distancia ¿cuándole muestras el modelo nomás de la policía? muéstrele esa huevada, a ver si tiene conocimiento todos los milos, todos los milos 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 que no se evacuen, que no se evacuen que no se evacuen lo que no queremos es que paren los servicios del comedor vayan trabajando la mina que no paren, que no paren, que no paren que no paren